Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien y espero que me escuchan bien porque en este momento está lloviendo súper fuerte y puse el micrófono para escucharme un poco mejor, pero bueno, si escuchan el sonido de la lluvia, pues ya saben qué es. Y pues ni modo, estas cosas no se pueden controlar. Hoy estoy muy emocionado porque, bueno, como ya vieron en el título del video, voy a hacer como un review de las nuevas fragancias de Yomalón. Bueno, no todas, porque son cinco fragancias de una colección limitada, pero yo solo tengo dos porque fueron las que me gustaron. Y pues nada, creo que esa sería toda la intro. Si es la primera vez que ven este canal, soy Isaac, mucho gusto. Y aquí me gusta mucho hablar de moda, especialmente moda masculina, un poco de moda de lujo y estilo de vida. Y también, así como amo la moda, también me encantan. Escuchen el trono. Así como amo la moda, también amo las fragancias. Y pues sí, entonces, empecemos ya, no se necesita más intro. Entonces, compré esto en... Ay, que sabe. La verdad es que esto no venía así, se los prometo. Hace unos días lo compré en Six Fifth Avenue. Y bueno, esto era un moño bien hecho, pero como yo lo abrí, pues, bueno, aquí es. Viene en esta... las fragancias vienen en esta cajita que es edición limitada. Obviamente porque las fragancias son edición limitada. Aquí dice yo malón y vienen pintadas unas flores y frutas. Porque esta colección está inspirada en... como en el countryside inglés. O sea, está muy inspirada en el verano y en... como las... no fiestas per se, sino como... Cuando la gente va a picnics, a los parques y al countryside. Este... en eso está inspirada. Y también funciona mucho la parte de mermeladas y así como... Hechas en casa y como artesanales. Entonces, en eso está inspirada esta colección. Por eso es que aquí tenemos distintas frutas que evocan esa... pues, esa inspiración. Entonces, abrimos la cajita y yo nada más compré dos porque fueron las que me gustaron. Pero la colección consta de cinco fragancias diferentes. Son edición limitada. Ya las había visto en Palacio de Hierro, pero... No sé por qué. No sé si por qué habían salido como un día antes. Solo tenían tres. Y en Six Fifth Avenue sí tenían las cinco fragancias nuevas. También en las boutiques de Joe Malone que están en... Bueno, aquí en la Ciudad de México, en Centro de Santa Fe y en Arts Pedregal. Tienen las cinco. Ahora, esta... como es una edición limitada... Todas las ediciones limitadas de Joe Malone solamente vienen en... 30 mililitros. Sí, 30 mililitros. Todas las ediciones limitadas vienen en 30 mililitros. Y aquí tengo estas dos. Una es Orange Peel. Que... a ver si se enfoca... Ya, Orange Peel. Y... Tanguy Rubarb. Aquí está. Voy a empezar a hablar un poquito acerca de... Como el... La inspiración de la colección. Y para no decir tonterías, porque ya lo leí obviamente. Pero para no decir tonterías, eh... Voy a sacar la página de Joe Malone. Eso lo pueden encontrar en la página de Joe Malone. Punto com. Este... Para que si quieran leer un poquito más acerca de la colección. Y de las fragancias. Algo como más específico. Pues les voy a dejar el link aquí abajo. Para que puedan ir. Como les dije, está inspirada como en el countryside y en el verano. Y específicamente como en el arte de hacer mermeladas como homemade. O sea, a mano y como artesanales. En los desayunos ingleses, en los tés y en las fiestas como en las villas. En eso está inspirada esta colección. Y bueno, por lo que leí, utilizan una forma que no es muy común de usar en las fragancias. Que es con extracto de frutas. Que, o sea, como es algo muy como perecedero. Usualmente no se usa. Pero se inventaron una técnica en la que básicamente en vez de agua pusieron el extracto de fruta. Y así estas notas son frutales y son como un poco más intensas. Y son obviamente mucho más naturales porque es literalmente el extracto de la fruta. En vez de un aroma que huela a extracto de fruta. No sé si me voy a entender. O sea, es el extracto natural. En vez de tratar de simular ese extracto. Entonces, eso lo hace muy interesante. Esta forma como... No sé si es pionera, pero es una forma muy distinta de hacer fragancias. Porque es algo muy difícil de hacer. Aparentemente. Como siempre, las fragancias de Yomalón son como combinables entre ellas. Ellos, bueno, siempre sugieren como que te pongas hasta tres. O sea, primero te pones esta. Encima, después esta. Y después te puedes poner otra. Para así crear tu propia fragancia única. Y también, o sea, si te pones primero esta y después esta. O sea, puedes variar el orden para... Y siempre va a ser diferente. Porque, pues las notas como... Van cayendo diferente a tu piel. Y van como saliendo diferente. O sea, aquí el orden de los factores sí altera el producto un poco. Básicamente, entonces... Pues es lo padre de Yomalón que puedes estar te poniendo creativo. Las que yo tengo aquí son, como les dije ya, Orange Peel. Y Tangier Rubber. Voy a probar primero la de Orange Peel. Como su nombre lo dice, es como la piel de la naranja. ¿Cómo se dice piel de la cáscara de la naranja? A ver, me la voy a poner. Este hielo... Uy, huele riquísimo. Obviamente estas hielas olí cuando las estaba probando. Pero desde que las había probado no las había vuelto a oler. Huele riquísimo, huele fresquísimo. Al principio, como que las primeras notas sí son muy... Anaranjadas, bueno, muy cítricas. Pero después va bajando un poco el tono y se hace más... O sea, sigue siendo como el olor de la naranja por un poco más sobrio. No tanto, por ejemplo, hay una farancia de Hermès que es naranja y esa sí huele a naranja. No, de mandarina. Y esa huele a mandarina, mandarina. Y esta sí huele a naranja por, les digo, es un tono un poco más sobrio. Muy fresca, muy de verano. Porque esta colección está inspirada, obviamente, en el verano. Y en las cosas que suceden en verano. Que son como las fiestas, salir como a caminar, al parque, etc. Y la verdad es que esta colección me hace mucho sentido con la situación con la que estamos viviendo en este momento. Porque el año pasado, bueno, muchos de nosotros estuvimos encerrados casi todo el verano. Entonces, como que ese anhelo y esa nostalgia por volver a salir. Que, pues, ya estamos volviendo a salir bien o mal, o vacunados o no vacunados, como sea. Ya estamos volviendo a salir. Y, pues, sí, es esa nostalgia de volver a disfrutar el outside, o sea, el paisaje y la naturaleza. Entonces, se me hace como muy coherente con lo que está sucediendo en este contexto. Entonces, esa orange peel dice que fue un poco más difícil de, de como perfeccionar. Porque tuvieron que encontrar el balance perfecto entre la dulzura, bueno, entre lo dulce de la naranja y lo ácido de la, del peel de la, de la piel. Entonces, sí, sí me hace sentido con lo que estoy oliendo aquí en mi brazo, digo, igualmente el pH cambia el aroma de la botella a aquí. Pero la verdad es que sí me hace mucho sentido. Y dicen que, o sea, por esa razón, o sea, usan naranja natural con una molécula de sinensal. Lo que hace que tenga mayor longevidad en la piel. Entonces, bueno, esta dura bastante más. Y, les voy a decir, la colección se llama The Great British Summer Fit. Este, por si querían, por si les interesaba, cómo se llamaba la colección. Estoy buscando exactamente qué es lo que tiene la de naranja, porque, bueno, obviamente tiene naranja. Pero estoy buscando qué más tiene. Ah, orange peel. Au, se me derrieron las piernas. Bueno, básicamente es lo que tiene naranja, el extracto en naranja. Y también esa parte de la, de la piel de la naranja. Y también tiene toques de, no sé cómo se traduce a ruibarbo. Lo que es no saber. Este, el ruibarbo usualmente aparece en recetas de postres británicos y centroeuropeos. Les voy a poner fotos aquí del ruibarbo, porque yo, la verdad, no lo conocía. Pero, les digo, es como una, parece apio rojo. Pero, al parecer, bueno, es muy famoso en los postres europeos e ingleses. Que yo, malo, no es una marca inglesa, entonces hace mucho sentido. Y este es orange peel. Huele muy, muy rico, muy, muy fresco. Esto, sí evoca a esa sensación de, de, del outside, del countryside, de, no sé, del bosque, de, como la pradera. Eso, eso me evoca a mí. Muy, muy veraniego y, uff, súper adecuado para esta época de verano. Digo, ahorita no porque está lloviendo, pero ustedes entienden, ¿no? El calor. La segunda, en Francia, es, uh, rubarb. Ah, no, tangy rubarb. Ahí está, ya enfocó. Tangy rubarb. Esta es de ruibarbo, ¿cómo? Ruibarbo, de ruibarbo, específicamente. Digo, la de orange peel es como muy fácil de, de cifrar a que huele. Pero, esta no me acuerdo tanto. Ay, no sé por qué agite. Uff, uy, ese que, uff, bueno, es riquísimo. Esta es como lo opuesto, literalmente, a la de orange peel. Porque orange peel tiene, bueno, la naranja y tiene extractos de ruibarbo. Pero la de ruibarbo tiene también extractos de naranja. Entonces, son como las francias opuestas, por así decirlo. Porque son como los mismos ingredientes, pero en diferente medida. Este es mucho más dulce y este es más, más dulce. O sea, esta sí, sí me viene como a la mente, literalmente, un postre o una marmelada muy dulce. Y, pues, a final de cuentas, es lo que quiere Yomelon. Porque en eso está inspirada esta colección. También tiene un poco de extracto de salvia. Entonces, bueno, pero, por lo que veo, esto es como para bajarle un poco la intensidad a lo dulce del ruibarbo. Pero la verdad es que es una, una francia muy, muy, o sea, es dulce, pero es, o sea, no, no de esas que es dulce y te quieres vomitar de tan dulce que es, que te empalagas. Es dulce, pero al mismo tiempo fresca. Yo creo que también, o sea, por esa parte de que usaron también naranja y salvia para bajarle los tonos. Y la verdad es que se me hace muy, un poco más dinámica, por así decirlo. O sea, de una persona un poco más, como, alegre, como, sí, más dinámica, como, más energética. Eh, se me hace esta, esta francia un poquito más así. Que la Orange Peel, que, digo, huele riquísimo. En serio que esta huele, yo creo que de las dos, Orange Peel es mi favorita. Huele riquísimo, en serio, no tienen ni idea. Les recomiendo muchísimo Orange Peel. Esta también, pero esta yo creo que, si no te gustan los aromas dulces, entonces tal vez no vayas por esta. Y si te gustan los cítricos, pero no tan cítricos, un poco como más abajados de tono, está muy, muy, muy rica esta de Orange Peel. Entonces, estas son las dos. Estas fueron mis favoritas y son las que yo les recomiendo, especialmente Orange Peel. Si quieren probarlas, corran a su boutique más cerca. Se me apagó la luz de enfrente. Bueno, pero sigue, sigue viéndose bien, creo. Si quieren probar una de estas, corran a su boutique de Joe Malone más cercana. O Sex Fifth Avenue, en Ciudad de México. O Palacio de Hierro, en, pues, el resto de la república. Aunque no sé si todos los Palacios de Hierro tengan Joe Malone. Pero yo esperaría que sí. Y bueno, estas ya son de la colección The Great British Summer Fat. Lo que se me hace como importante, es como el comercio justo, de cierta manera. Porque todo esto está, todas las frutas y los extractos y todo, está como locally grown en Reino Unido. En las, en la región de Highlands, en Reino Unido. Entonces, todo está hecho como a mano. Hay un proceso muy, muy artesanal. Y sabes que Joe Malone tiene como control casi absoluto, de alguna manera. Sobre, incluso el proceso de harvesting de las frutas para hacer el extracto de estas fragancias. Y eso se me hace, digo, aparte que es como un poco más de hacer que comercio justo, etc. Se me hace increíble que estas marcas, o sea, la atención al detalle de estas marcas, pues, como especializadas en fragancia. Porque yo les he dicho que, para mí es como importante comprar fragancias con casas de fragancias. No sé, por ejemplo, Joe Malone. También he mencionado aquí Creed, Atkinsons, ¿qué más? Bond No. 9, Acqua di Parma. Que son como casas específicamente, Amouage, específicamente para la... Específicamente en el área de fragancias. Y pues, a mí se me hace como súper importante por la atención al detalle y la calidad que ofrecen estas marcas. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Justo dejo de llover. Y, pues nada, espero que les haya gustado este video. La verdad es que yo no soy un experto en fragancias, pero me encantan olerlas. Me encanta que una fragancia te haga sentir bien, te recuerda momentos, te haga sonreír. Se me hace eso espectacular. Y eso, pues, Joe Malone lo logra bastante. Y por eso es una de mis marcas favoritas en cuanto a fragancias se refiere. Yo creo que mi favorita se me paró la grabación. Ya van dos veces. Tengo que checar eso. Entonces les digo, yo creo que es incluso mi favorita porque no hay fragancia Joe Malone que yo no quiera. Tengo un video en el que menciono 10 fragancias que uso y recomiendo, que lo grabé hace unos meses. Que se las voy a dejar aquí arriba y también aquí abajo por si quieren ver un poco más acerca de fragancias que os recomiendo. También hice un review de la nueva fragancia de Hermes que se llama Ash Van Kat. Que les voy a dejar también aquí abajo. Esa salió hace un par de meses. Riquísima. Entonces si quieren ver esos videos se los voy a dejar aquí abajito para que vayan a verlos. Y si les gustó este video no duden en darle thumbs up. Y también están bienvenidos, bienvenidas a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada que subo video que es cada sábado a las 6 de la tarde. Y creo que es todo por este momento. Nos vemos la siguiente semana. Soy Isaac. Bye.